La pregunta que todo el mundo se hace es que si lo de Jaime del Burgo es cierto, ¿por qué Letizia y Felipe VI, sus majestades los reyes de España, no deciden divorciarse? Una pregunta que no es que se la hagan única y exclusivamente en las calles, sino que también se pronuncia y resuena con fuerza dentro de los muros de Zarzuela. Y es que en las últimas horas hemos podido conocer incluso que la reina emérite, una persona que se caracteriza por su saber estar, por su templanza, por no decir una palabra más alta que la otra, incluso por aguantar golpes que seguramente no debería haber recibido. Una persona que siempre está en su sitio y una persona que ha perdido los nervios, a raíz, dicen, del caso de Jaime del Burgo, hasta el punto de que un día, dicen, cogía a su nuera en Zarzuela, cogía a su nuera en el despacho y le decía cuatro insultos a la cara después de descubrir que su hijo estaba pasando por el mismo mal y por el mismo sufrimiento que ha sufrido ella, precisamente, valga la redundancia, a lo largo de su vida y a lo largo de los años. Es su ojito derecho, dicen, es una persona que no le gusta verle pasarlo mal y lamentablemente en la vida de Felipe VI se ha convertido y se ha tornado en un auténtico y absoluto infierno. Tanto es así que la reina emérita le llegaba a decir supuestamente a Leticia, según informa el Nacional de Cataluña, ni más ni menos, ¿por qué no te divorcias de mi hijo y por qué no comienzas a hacer tu vida con ese hombre? Es decir, una declaración de intenciones de deja ya de hacer daño, suelta de alguna manera ese brazo extrangulador del cuello de mi hijo y vete con tu amante, vete con quien quieras, pero déjanos en paz. Una situación verdaderamente llamativa, una postura por parte de la reina emérita que nos llama mucho la atención sin duda y es que siempre se ha caracterizado por su saber estar. De hecho, en un principio dicen que Sofía le recomendaba a su hijo que hiciese de tripas corazón, que continuase para adelante y que simplemente velase por el interés de la institución. Una institución que, como vemos, está en su momento más delicado, más complicado y sobre todo más débil y es que no podemos pasar por alto la situación política que está afrontando el país. No obstante, ya no es que Pedro Sánchez o sus socios de gobierno vayan a acabar con la monarquía, sino que los enemigos, dicen, están dentro. De hecho, señalan en la prensa extranjera y concretamente en los medios de comunicación británicos, como es el caso de Daily Telegraph, que ni más ni menos Juan Carlos I llama y tiene un insulto muy llamativo dirigido hacia Letizia, precisamente de Enemy Within, que es algo así como caballo de Troya. Un caballo de Troya que, a la vista de lo que está sucediendo, podría no ser ni mucho menos un calificativo demasiado alejado de la realidad. Pero hablando precisamente de lo que va el título y hablando de ese supuesto divorcio que, según los expertos como Jaime Peñafil, sería la única solución posible para el matrimonio, nos encontramos con una explicación muy llamativa, muy sorprendente y, sobre todo, muy interesante por parte de Juan Carlos I, en la que nos desgrana y nos anticipa lo que va a suceder en los próximos meses. Señala el medio de comunicación el Nacional de Cataluña que Juan Carlos I está contando a sus íntimos lo que va a suceder entre Felipe VI y Letizia. ¿Se van a divorciar? ¿No se van a divorciar? ¿Van a volver a gestionar y capear el temporal de un torbellino, en todos los sentidos, de un terremoto llamado Jaime del Burgo? Un Jaime del Burgo que incluso presume a través de sus redes sociales y lanza mensajes supuestamente ocultos. Ya lo comentaremos, si acaso, en otro vídeo. Y es que Jaime del Burgo se ha abierto una nueva red social, se ha abierto una cuenta de Instagram, ha subido 40 fotografías y ha publicado mensajes ocultos en las mismas, cuanto menos llamativos. Pero lo que nos ocupa en el día de hoy es conocer lo que va a suceder con el matrimonio. ¿Realmente va a haber divorcio? ¿Realmente va a ser su última Navidad juntos? ¿La van a pasar juntos? ¿La van a pasar por separado? Se hablan de informaciones completamente opuestas. Unos dicen que sí, que Felipe VI volverá a agachar la cabeza y mirar para otro lado y otros dicen que no, que simple y llanamente esta ocasión se va a volcar con su madre, se va a volcar con estar con su familia real y va a dejar a un lado tanto a sus hijas como a su esposa. Pero más allá de todo esto, lo que es verdaderamente escandaloso es conocer el paso que van a dar tanto Felipe VI como Letizia. Una Letizia que nunca convenció, que nunca gustó dentro de Palacio. De hecho, dicen que Felipe VI tuvo que encajar por parte de su padre el siguiente comentario. Es lo peor que has traído a Palacio. Este dicen que fue el comentario que recibía precisamente su hijo cuando tanto Letizia como sus padres entraban por primera vez en Zarzuela. Juan Carlos I nunca ha querido tomarse en serio a Letizia. Siempre las tensiones han existido y han estado ahí, pero no deja de ser llamativo lo que está sucediendo hoy en día. Y es que dicen que los motivos de Letizia para seguir con el anillo en el dedo son completamente personales. En Casa Real ya daban por hecho que iba a suceder ese divorcio. De hecho, señalan que no hay ningún tipo de impedimento para que los reyes se divorcien. Leonor es mayor de edad. Su alteza real, la princesa de Asturias, está ya colocada para ser la sucesora del trono. No hay nada que obstaculice precisamente esa continuidad. Y por tanto, el hecho de que Felipe VI y Letizia estén juntos es, podríamos decir, baladí más allá del impacto y el problema que supondría a nivel reputacional dentro de la opinión pública y dentro del desprestigio que podría acabar sufriendo la corona. Así como toda la ola de comentarios que surgiese a su alrededor. Pero lo verdaderamente llamativo y lo verdaderamente escandaloso es que ya hubo una crisis en la que la palabra divorcio sonaba con fuerza y en esta ocasión dicen que Letizia tiene un pensamiento claro y contundente en la cuestión que tiene que ver precisamente con un divorcio por parte de Felipe VI. Y es que según señalan, son informaciones del círculo más cercano de Juan Carlos I, primero comentan que la verdad del divorcio es más profunda de lo que se cree, que no se van a divorciar por sus hijas. No es ni mucho menos el motivo de Sofía ni de Leonor el que no vayan a separarse sus padres, sino palabras textuales porque Letizia no quiere perder el poder, no quiere sacrificar, dicen, esa vida de tantos privilegios, esa fortuna, ese glamour y ese estatus es algo que no piensa renunciar ni mucho menos y no piensa dar ni un solo paso atrás. Dicen que pasó de ser una presentadora de telediario a la mujer más importante de España, logró sus objetivos y no está ni mucho menos a echar por tierra el trabajo o el sacrificio de años. Y es que todo el mundo señala que Letizia nunca estuvo enamorada de Felipe, que fue un proceso completamente distinto, que Felipe se fija en ella y ya hace balance y finalmente reflexiona si merece la pena o no enamorarse de Felipe. Y siempre se ha puesto en duda si lo que a ella realmente le interesa no es tanto el amor, no es tanto el hombre, no es tanto la persona, sino la situación que se le planteaba, una situación que como vemos es ni más ni menos supuestamente el motivo por el que a fecha de hoy, y dicen que en los próximos meses tampoco esto va a cambiar, no se van a divorciar. Y es que muchos apuntan a que Felipe VI y Letizia incluso están distanciados desde hace tiempo, mantienen la imagen simplemente de cara al público e incluso en las últimas horas hemos podido conocer que Felipe VI desde que volvió a Argentina supuestamente no ha vuelto a ocupar su cama ni su habitación dentro del pabellón del príncipe. Todo lo contrario, se ha mudado a un kilómetro de distancia, lejos de Letizia y sobre todo cerca de su madre. Se ha vuelto a Zarzuela para poner tierra de por medio ni más ni menos que con su esposa. Eso sí, hablan de que el próximo 22 de mayo será su vigésimo aniversario y Juan Carlos I avisa que los aniversarios continuarán celebrando. Es la filtración que de alguna manera el rey de mérito, que seguramente maneja mejor información que la mayoría de digitales, le hace a su círculo de amigos. Al mismo tiempo que su círculo de amigos se ríe en supuestamente Felipe VI llamándole Rudolf, llamándole de alguna manera Cornudo, porque Rudolf casi todos sabemos quién es y que no, pues es uno de los renos que lleva el trinero de Papá Noel. Es decir, nos hacemos una idea de que aquí la cosa va de cornamenta. Los amigos de Juan Carlos I se ríen de esa manera supuestamente del jefe del Estado y el jefe del Estado parece que está dispuesto a agachar la cabeza y continuar para adelante y Letizia, según parece, su gran ansia en este momento es ni más ni menos que el poder y seguir siendo una de las mujeres más influyentes de España. Dicen que controla todo el cotarro, que maneja todo el cotarro dentro de Zarzuela y por lo que parece no está dispuesta ni mucho menos a renunciar a ello. La excusa siempre ha sido las niñas. Se habla de que la primera crisis en el año 2013 es precisamente el motivo por el que no se divorcia. Y ya lo tenía decidido, dicen, el estalla el caso nos, la distancia con Felipe VI comienza a ser un auténtico abismo y en ese momento toma la decisión de divorciarse, no sabemos si para irse o no con Jaime del Burgo y lo que dicen que la disuade de alguna manera es cuando le dicen mira, si te divorcias te vas a quedar sin la custodia de tus hijas y no les vas a ver prácticamente nunca y ese es el motivo por el que no se divorciaba. Pues ahora que sus hijas son mayores parece que la decisión es completamente distinta. Es decir, es el poder, es el estatus y es precisamente el hecho de que todo el mundo siga continuamente pendiente de lo que hace de alguna manera, pues el poder crea adicción y ese sería el único y el principal motivo por el que a fecha de hoy la palabra divorcio parece que resuena con mucha menos fuerza dentro de Palacio por mucho que algunos señalan que Felipe VI está herido en su orgullo, que Felipe VI ya piensa que ha hecho un ridículo de magnitudes mayúsculas por mucho que piensen que algunos, algunos así lo consideran, que Felipe VI sería capaz de acabar con su matrimonio con Leticia. Pero como vemos, la información que nos llega en el día de hoy, y no lo dice cualquier persona, lo dice supuestamente en el entorno de Juan Carlos I, es que ha reconocido a sus íntimos que Leticia no se divorcia de Felipe VI, ni más ni menos que puede el poder, lo que supuestamente hizo que desde el minuto uno se fijase en él. Y es que siempre se ha dicho que Leticia nunca tuvo un atractivo físico por Felipe VI. Así que como vemos, información escandalosa, información de última hora y algo que nos esclarece bastante lo que va a suceder en los próximos días, en los próximos meses y en los próximos años dentro de Zarzuela. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.